Bueno, hoy vamos a hacer a alguien muy especial Delicioso Vamos a hacer a una chica que me gusta un montón Esta me encanta, me fascina Solamente la miro y me vuelvo loco Bueno, bueno, vamos a hacerla, para que vean como es Se llama Argelia Le gusta que le llamen Gabi Y suena especial Argelia Y por esa misma razón vamos a hacerla Van a ver a la chica que me gusta Y suena especial Argelia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.